Dicen que soñar no cuesta nada, pero pocos son los que el sueño lo hacen una realidad. Cuando estás destinado a la grandeza, las piezas caen donde deben. Desear la mala pueden, pero vivan sabiendo que yo logré lo que ustedes quieren. Yo soy Carter Play. Yo soy Carter Play. Yo soy Carter Play. Y aquí se dejaron ver y después que se viraron no han visto el mismo nivel. Nos sentamos en la mesa pa' que pudieran comer. Porque primero la familia y después baja el papel. Money, money, money maker como es que tiene que ser. Porque aquí creamos imperios que nunca verán caer. No lo coja de sorpresa si somos la realeza. Esto es alta jerarquía que le queda en la cabeza. Cargar la corona. No lo coja de sorpresa si somos la realeza. No hay un poco de sí. Vamos a pegar Congo. Vamos a intentar buscarmos 500.00 zł. II Andere que hasствora el motor, el motor poco 8. No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Yo estoy chilling por ahí Hombre, es que yo creo que yo veo a mi hermana Hombre ¿Todo bien? ¿Todo bien papá y tú? Saludos, saludos, saludos ¿Todo bien? ¿Estás bien? Sí, 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 sí Qué bueno, qué bueno Eh, nada papi, que aquí está Bacteria Está aquí en casa Sí, sí Dale Que viene por ahí, papi Dale, gordo ¿Cómo tú te llamas? Bacteria Bacteria, ok ¿Tú lo conociste? Sí, 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 es que pues tú sabes que yo soy olvidadiza Socorro la familia Es que soy medio olvidadiza Y vamos Bacteria de la letra con materia Si le pide mía Que no se remedía No encuentran cura Ni en Wikipedia Sería mejor que coger La cosa sería Parece comedia Pero no es chistoso Yo soy la tragedia De los envidiosos De los babosos Mal amañosos Con ellos no rozo Y ya los tengo mogosos Y ya los Espérate que mi hija me Me escribió Le sigue, le sigue, le sigue metiendo la música Sí, sí, yo me acuerdo Yo me acuerdo Mira, yo tengo Yo tengo Un 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 hookah Lunch Sí Cuando lo Cuando lo terminemos Pa' que vaya un día Hacerle Hacerle una Hay una tarimita Y te pone a cantar Te pago Y le di un mover 2 Y le di un mover 3 Y de marihuana No quería otra vez Pero le di una Me tiran un corte Y un bebé Y donde está El cachetón de aquí Ya lo tiene que ser más específica Mami Porque Está el El único cachetón feo Narizón Es que Más Chico No está Oye Espérate Espérate Cachetón feo Narizón Ok 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 Se ve bien malo El teléfono está Jodido Pésil Estoy twisteando por ahí Unas veces vengo por ahí Duro Yo te he visto parles veces Y cuando te va a visitar Pa' quedar O no No te quiere No te puedo decir Me gustaría Me gustaría Y que te aguanta Baby ¿Tiene mujer? No 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 Pues Ví en una comunidad Allá Que establecí Allá Entende Y Estamos tratando De De La comedia Es perfecta Es malito Pues Te dejo aquí Vengo ahora Dale Dale Adiós Nene Ay Buenas noches Vamos Tranquilo ¿Cómo fue? Tranquilo por ahí ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Se ha hecho un negociante Que si estoy ¿Qué? ¿Abrir el negociante Entonces? No Yo estoy Yo estoy Pregando Yo estoy De Rialto Yo estoy Metiendo De Rialto Un tiempo Y No sé Tuve aquí Un tiempo Aquí con el Brother Estoy Quitado En verdad En la calle Pero Tu sabes Que la calle Siempre llama Maricón ¿Qué pasa? No sé Qué le sale De ella Pero ya No sé Qué le sale Sí De hecho La calle Me sigue Siguiendo Entre más Le corro Más Me sigue Ay Dios Mío Si es que Uno sobrevive Sí En verdad Que sí Ese pensamiento No No se puede Dejar a uno Muchacho Se deja Uno De pasión Por encima Imagínate Yo me quite Mira como Regala Como es la vida Que yo me quite Mira Dime Señorita Acá Está lindo Está chulo Es rojo ¿Verdad? Sí Sí Yo lo veo rojo O mejor Te lo ve Está Eh ¿Cómo se dice? Rosado Pink Lo veo pink Es como vino Ajá ¿Cómo? Como vino Un color albino Un rojo oscuro Ok 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 Déjame Déjame buscar Mi guagua Para Pero si lo que está diciendo yo imagínate cuando yo me quité bueno que me quité me alejé un poco pasaron unos revoluciones aquí bien en una puta salieron dos o tres virados la chuta cabrón yo tengo un sueño hijo de puta hacha pero mira limpia eso es amarillo limpia eso esa puerca chico es que pues me la entregaron así ha hecho yo demandó el dealer donde la compraste sí sí lo voy a demandar 3 e y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Dica, papi. Tranquilo, que te esperando, pa. ¿Cómo fue? ¿Tú te esperando? Sí. Dale, ya. Dica. Dica. Aquí es el canto ahí, vi. No, dímelo. Dale, ya estoy aquí. Creo que hay alguien esperando. Sí, soy yo. Tranquilo. No, no. No. ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 No, no, es que se ve, es que se ve, es que se ve, no la mía, no la mía, no es, no es una Cherokee eso, si es una... ¿Qué pasa ahí? Entra en la radio, mira lo que tenemos aquí, mira lo que tenemos aquí, aquí tenemos para que me la pese. ¿Para qué tanto se voló para guardia para verle a esa boba que está parque ahí? El dueño se está dormindo. Es una película cabrona esta gente, los guardias lo que hacen un joder, bro. ¿Qué pasa ahí? Mira que revuelo, con cabrona, ¿eh? ¿Qué pasa ahí? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 una de las bloqueras por lo menos que... no papi, si yo te cuento los 20.000 de la vieja escuela por lo menos otros días nos metimos para los bomberos para hacer una avería adentro y yo pero tío, es que papi, estáte tranquilo, llágate como es que sea es un chanteo, es el chanteo bajo por tu cabrón nos bajamos por fuera a nosotros ya tuve que ir yo obligado para allá no vería cabrón me pide la apestada cabrón no hables claro, van a coger macho, quiero coger, macho, quiero coger me está llevando cabrón no te escucho, cabrón, está bien dura la motora esa macho, no sé si prender el punto es que ya tengo los guardias encima no, no papi, no, no no vamos a encender, si vamos a encenderla a vender drogas, vamos por otro lado por aquí la cacería está demasiado de caliente los guardias están por ahí preguntando por la masacre esa que pasó ayer y... ya tu sabes macho, si a la madre brother vienen al palo, al palo estamos calientes, yo lo que iba a decir ahora la verdadera si querían vamos a ir a trabajar un par de materiales porque yo creo que hacen falta para agregar las herramientas y las pepitas pues en verdad que sí podemos bajar para allá pues dale, vamos a montarnos todo el corillo vamos para allá a trabajar la pascata vengan aquí los que están aquí en la radio al frente de la tienda Maden ya porque yo encendí el trap aún ah, ya se le cayó el ajusteo a Hernán mira de quién es esa su macho van a tener que grabarme un video papi, yo sí que estoy muy volado acá está aquí me lo traigo hay materiales? bueno, yo cogí ayer y máscara un par de materiales y... me entregaron todos los materiales ahora está bien voy a recoger a todos los nenes y vamos para la pastoria a trabajar mi hermano espera, ¿quiere ese motor a ver? para ese motor a quién es? hay que meter más si, caballo y máscara y... espera, ese motor a mi... ¿cuál? ¿a dónde está ahí? ¿sabes que está ahí? yo sé qué material es ahí ya está, pues nada vamos a recoger a todos los nenes vamos para allá aunque sea sacar por lo menos 500 o sea, 500 cajitas azules de aquellas cada una y las cambiamos a ver qué es lo que hay ¡pueses! 20 20 20 21 20 21 21 21 22 21 ¿Qué hizo, Fía? ¿Qué se hizo? ¿Ahora el ruido? Sí, porque ahorita veo una encuadreja ahí, mi señorita le puso a la manita, la manita, la manita, se veía que era ella, se está moviendo todavía. ¿Está buscando a la hermana tuya todavía? Es que para que te se quiten la máscara si ustedes son idénticas a las tres. Ya, no eres tú, no eres tú. Eso fue que un guardia le dio un besito y tiene el besito malto. Eso fue a Sophie. Por eso, eso fue, yo te creía que los guardias son unos bellacos y unos abusadores. Tuvo que haber mordido un cachete. ¿Quién viene corriendo por ahí? ¿Quién viene corriendo por ahí? ¿Ahora es la Sophie? Sí, pero activa. ¿Dónde estaba escondida allá en el vertedero del garaje? Allí estaba, mira, ahí. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a bajar para allá? Sí, sí, la que llegue a todo el mundo para bajar, mira, 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 mira. Si yo me tiro un pedo, está a tres horas en salida. Claro, esos cabrones, a seguir dando vueltas, puñeta, mano. Están dando vueltas por casa, ya me tienen abojecillos y se ponen brutos, le voy a meter yo un par de tiros a estos cabrones. Conmigo no componen, se meten conmigo, cabrón, yo ando con la presión y es que, Catalina, mala mía, te metí, pero eso fue para hacerte compañía. Mira, te voy a... Ah, mira, es este, mira, es este, tirando maíz ahí. No, yo no tiro maíz, me voy con esa. No, no, chacho, deja eso, tú no sabías que es de la diversa. Tú sabes que la palabra mía es la que pesa. ¿Cómo? ¿De la diversa? Tú corres por palanca, para ir tú a la estándar. Dieciocho cambios, imagínate tú. ¿Qué? ¡Ah, diablo! Yo pensé que ibas a decir veinticinco. No, veinticinco cambios ya, eso es un trozo de esos que corre en todo Estados Unidos. Veinticinco las balleras. Y la poli, mira la poli. Me debes unas gampas, me costaron noventa y nueve chavos, ¿saben? ¡Eh, a diablo! así estamos peleando por 99 chavos estamos en la quilla estamos en la quilla estamos aquí todo el mundo hay una motora blanca allá yo estoy aquí de colado yo estoy aquí de colado cualquier cosa es batería mira 25 las ballenas les tiro para matar y me dan pena se van cayendo docenas en docenas los pusimos en cuarentena un peine adentro y el otro para afuera esto es muy fácil en verdad yo no voy a seguir porque esto es muy fácil la batería la batería me dicen que le mete el cabrón chequear ahí nos reunimos aquí porque necesitamos trabajo y vamos a trabajar vamos por lo menos quiero que me recojan cada uno 500 de materiales incluyendo los chicos ya vienen estos cabrón a joder brother puñeta papi me voy a guiar de ese dobleta te estoy diciendo ya me estoy endiozando y nos vamos a seguir ya me estoy endiozando y nos vamos a seguir ya me estoy endiozando vete vente con nosotros o te va a quedar ahí no no yo me quedo así vas a estar solo papi un buen rato aquí parado dale dale bueno está bien dale mi amor no tengo el teléfono y ni he bregado con el teléfono no sabe tu número para que me llame cualquier cosa yo creo que no tengo ningún ningún tabú esto hay que conectarlo al teléfono no 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 ya no lo tienes yo no tengo otro aquí no sabe está bien yo voy a estar aquí como quiera un ratito no me voy dale papi dale yo voy a ir a trabajar con los nenes me siento más seguro aquí que en cualquier otro tu sabes pero cuidado que a veces tiran como quieran entiendes dale papi dale papi comer moverse Não aunque nunca ний yo lo Mola lo de o me s je No, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, no. ¿Hasta cuándo me va a pasar 2005? Yo creo un cajo del año, ¿eh? Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Mira, mira, mira esto. Se bajan como si fueran al bichote. ¿Qué pasa? No, no, no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bájale, mamita. Bájale, mamita. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Yo me voy para el carajo, ¿qué carajo te pasa a ti? Respeta. Prima, te veo, prima, otra joquita. Ah, pero también ahora le vas a guiar el carro a la prima. No, 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 no. No, 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 no. Mami, dime, 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 dime. Ah, ya. No, 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 no. No, 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 no. Tuviste ese carro al frente. No te pongas perdejo que lo que se regala un sexta. Ese pa'l carajo. Vete a dormir, nene. Tienes una peste a boca, cabrona. Vete a bañarte. Una peste a culo, cabrona. Espérate, espérate, espérate. Hola, bolita. Mío. Mira, yo te voy a decir una cosa. ¿Qué tu vas a hacer con tu casa? Porque ya yo no aguanto estar de aquí en el cabrona centro. Yo te voy con mi casa, pero yo... No la tengo ahora mismo porque no me la han entregado. Pa' mí. No, no, no. ¿Qué es verdad? Mira, pero ven acá. ¿Qué es tu problema conmigo? Quita. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 No, estás gritando No estoy gritando Es que es mi tono de voz ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí hace falta maden Para que ponga respeto aquí Está solo ahí Miren nada, miren yeme, ¿dónde está? Eso Miren, ¿dónde está? Búscalo ¿Cómo? No sé dónde está Un jeep ahí en el teléfono Ay, yo eres peña estúpido, ridículo Pues tú te crees, ¿no, hombre? Ah, el llevo al carajo, cabrón Tú piensas que eres... Mira el hijo de allá atrás, mira el hijo de allá atrás Mira el hijo de allá atrás, el hijo tuyo no Este cabrón, míralo, míralo, míralo ¡Dónde está! Mira el hijo de allá atrás Kéodrame, mira ¡Ah! Hacemos la que nos enseñamos Vete, vete, vete ¡Dónde está! ¡Dónde está él! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Miren! ¡La compra del carro que te regalaron! Pero si... ¿No lo he visto? ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Atra! ¡Joder! ¡Joder! ¡Joder ese suceso! ¿Y qué hace por ahí? Nada... Me voy bien, hijo. Valkyria. ¿Dónde? Pero después vengo por ahí. Me voy a la vuelta. Pacho, pero hace una vuelta ahí, papi. Hay que estar en el carrete. No, 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 no. ¿Qué tal, papá? ¿Qué tal, papá? No, no, no. ¿Qué te dañaste en mi, bro? Haz, ponte aquí, pap? Tome. Ve a ver,이자. ¿Onde está ahí, mi papá? No, 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 este es ese cabrón marido. Estoy en el carro. Estoy en el carro. No, 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 estoy en el carro. ¿Qué tal, papá, papá? No, 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 no. No puedo ver con el chico. Yo no puedo ver con el chico. Mira, estás bien. Mira, mira, cuidado con este. el tipo se me sacó la motora con guía vamos a tocar el pan de las cariñas va a pasar el marrano este está acabado de ver todo hace un tiempo vamos a tocar no, vamos a tocar ok vamos a tocar este es medio marico estoy diciendo que estas bien rarito y si te la pasas con W mas rarito marico que es esto bobo esta hablando pero los dos pueblos que tu tienes arriba porque tu tienes esos pueblos arriba que raro los cachos que me mando a tuya que vamos no 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 que mas tiempo No, primo, que buen tiempo. Ay, Dios mío. Bueno, primo, ¿por qué te digo? Pienso solo, un tiempo. Sí, sí, sí. ¿Tocará? ¿Cómo así que están listos? Tocará. Ah, no, no, voy para allá ahora, estoy esperando que llegue todo el mundo. No, te dejo. Sí, sí, voy para allá. No sé bien, y si es la correcta, pues ahí, pues, no entiendo. Perdón. Dime, papi, ¿te fuiste, mi amor? Sí, sí. Ya está, papi. Sí, primo. Dale, dale, estamos aquí, tú sabes. Dale, mi amor, dale. Ven acá. Nos vemos, bro, descansa. Nos vemos. Nos vemos, mi gente. Efe, nos vemos. ¡Vamos, mi amor! ¡Vamos! 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 No, no, no. No, no, no.